Dicen que mi amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Pero chinita del alma me traes muy bien tu sismado Que hasta en el sueño parece que te oigo hablar